La deuda del Estado con proveedores, municipios y prefecturas asciende a cuatro mil quinientos millones de dólares. Entre enero y marzo se han pagado deudas que corresponden al dos mil veintitrés. Adriana Bermeo con la cifra. Los proveedores del Estado han realizado plantones para exigir el pago de sus recursos. Son parte de los acreedores del gobierno de Daniel Novoa. La suma de las cuentas por pagar del Estado ascienden a cuatro mil quinientos millones de dólares, según el último informe del Observatorio de la Política Fiscal, con corte a abril. Los montos más altos corresponden a las deudas a proveedores que bordean los novecientos millones de dólares, a los municipios ochocientos millones de dólares, a las prefecturas quinientos setenta y un millones de dólares. Y aunque es una cifra menor, también hay una deuda por la devolución del IVA a personas con discapacidad y de la tercera edad, que hasta marzo era de setenta millones de dólares. Desde este mes, ese pago tendrá que ajustarse al quince por ciento de este tributo. La otra mitad de la deuda corresponde a los pagos pendientes a la seguridad social, a juntas parroquiales, beneficios de jubilación, entre otros. Televistazo solicitó información sobre los pagos pendientes al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no se recibió respuesta. Se conoce que en los primeros cuatro meses del año, los ingresos totales del Estado fueron de siete mil quinientos noventa y un millones de dólares. En este monto se incluyen dos mil ciento ochenta y nueve millones de dólares de ingresos temporales que provienen de los impuestos a las utilidades de las empresas y el aumento del IVA. Parte de los ingresos adicionales compensan la pérdida de doscientos sesenta y cinco millones de dólares por el impuesto al patrimonio de las empresas que se cobró hasta el dos mil veintitrés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!